Vamos a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras, dado que el sistema capitalista y los servicios públicos tienen unas relaciones bastante tensas. Vamos a ver el vídeo. El capitalismo como sistema económico no puede ni debe entrar en cuestiones de bienestar social. Es un modelo económico que solo responde a una lógica, la de seguir creciendo, produciendo y generando más beneficios. Sin embargo, algunos estados occidentales, durante un periodo de tiempo del siglo pasado y probablemente obligados por la presión del bloque soviético, aceptaron la existencia de determinados servicios públicos como la sanidad o la educación. El hecho de que estos servicios siempre hayan estado bajo el control del Estado ha provocado que cuando éste ha tenido que decidirse lo haya hecho en favor del capital y no de la ciudadanía. Así, la versión más liberal del capitalismo que ya conocieron los países latinoamericanos desde los años 70 ha llegado a nuestro continente en un proceso que comenzó en la década de los 80. Europa se enfrenta ahora a la liberalización radical y generalizada de sus servicios públicos, aquellos que fueron pagados y puestos en marcha con el dinero de los contribuyentes. El esfuerzo de la población asalariada ha sido vendido o regalado ahora a las empresas privadas con el aval del Estado. Este robo además implica el encarecimiento o la degradación de estos servicios. Unas veces por la pura lógica de la ganancia y crecimiento del capital y otras por una voluntad expresa de desmantelar estos servicios con el propósito de privatizarlos por completo. El gasto público también ha caído drásticamente, es decir, el dinero empleado en el bienestar de la mayoría de la población ha sido reducido, afectando a la educación, la sanidad, las ayudas sociales y la cultura, entre otros servicios. Además, los Estados negocian secretamente en tratados como el TTIP o el Z, condiciones que favorezcan el enriquecimiento de las grandes multinacionales con la única fórmula verdaderamente efectiva, el empobrecimiento y las peores condiciones de vida de la mayoría de la población. Esta nueva versión del capitalismo nos va a dejar peor salud, peor educación y peores condiciones laborales. En resumen, peores condiciones vitales. Muchas gracias compas por este vídeo que nos habéis preparado. Recordad a todas las que nos seguís a través de Twitter que el hashtag para hoy es rntvpúblico, rntvpúblico. Veréis vuestros mensajes en el pie de la pantalla. Vamos a comenzar una primera ronda en el orden de presentación. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se las ha apañado del capitalismo para convencer de que la gestión de los servicios públicos tiene que responder a la lógica del mercado? Esteban. Bueno, claro, ¿cómo nos ha convencido? En parte han utilizado un aparato propagandístico que ponemos nosotros a su disposición. Es decir, todas las televisions públicas, todos los medios de comunicación públicos que deberían estar a nuestro servicio en realidad están a través de los gestores públicos, los gestores de los gobiernos autonómicos, estatales, etcétera, están al servicio del capital, al servicio de un sistema que, bueno, pues los maneja claramente para convencernos y para bombardearnos permanentemente con supuestas informaciones que realmente son propaganda. Por otro lado, claro, también tenemos una tendencia seguramente las personas a... Gracias.